Bienvenido a tu canal, Datero Illuminati, 11 Day Charging Parley Full Cash. ¿Quieres ganar tus pronósticos y apuestas? Parley, bienvenidos a la mejor red de apuestas, Datero Illuminati. Empezamos el día de hoy, 9 de julio del 2024, un día más de predicciones y pronósticos Parley. Les tenemos dos picks de regalo, pero ante todo, recuerda que este video es traído a ustedes gracias a Bake365 y que los amiguitos de diseños IFC. Vamos con un pequeño resumen de nuestros regalos y aciertos del día de ayer. Directa, iluminada, Pike, San Luis, Cardinal, Money, Light, Two Dice Charging. Recuerda seguirnos en Datero Illuminati. Recuerda que este video, los regalos están a través de él, mira hasta el final. Dato número uno de regalos, fútbol, Champions League, clasificación. El equipo de Lincoln se enfrenta al equipo de Han Rook. En este partido, nuestro regalo el día de hoy será el equipo de Han Rook y Lincoln. Más de 1.5 goles entre ambos equipos. Método de pago disponibles y activos. Recuerda que ahora también estamos en Paypal, Binance y Western Union. Mandato número dos, MLB, Béisbol. El equipo de Cleveland Guardians se enfrenta al equipo de Detroit Tiger. En este partido, por parte de Detroit Tiger, su lanzador será Kenta Maeda. Dos partidos ganados, cinco perdidos, una efectividad de 6.71. Por parte de Cleveland Guardians, su lanzador será Ben Lee Bailey. Ocho partidos ganados, cuatro perdidos, con una efectividad de 3.14. Nuestro regalo el día de hoy será el equipo de Cleveland Guardians y Detroit Tiger. Más de 8.5 carreras over entre ambos equipos. Acá te dejamos con los resultados de la MLB del día 8 de julio. Le damos la bienvenida a las 20 personas que se afiliaron o renovaron sus planes y aprovecharon la promoción del día de ayer. Muchísimas bendiciones. Recuerda seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Sobre todo en X, Facebook, Instagram y YouTube. Comenta y dale like. Invita a las personas que les gusten las apuestas deportivas. Bendiciones. 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 Bendiciones.